Dale, dale tiburoncín ¡Ah! ¡Te la quedé pata a la barca, cabrón! ¡Dala tiburoncín! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Me equivoqué, me equivoqué! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Me equivoqué! ¡Me la aventó la merga y la metió él! ¡Qué merga! ¡Me equivoqué! ¡Dale sabe el putazo! ¡Migol! ¡Era Migol! ¡Hala, merga! ¡Cinche de rechazo! ¡Qué pobre! ¿Cómo le pegas más fuerte con... ¿Estás spameando? ¡No sé, corre nomás!